Música Cadencioso de alguna danza Que despide el boguero en la encenada Eso es Maracaibo cuando amanece Lo que ofrece toda la gracia que hay en su rada Eso es Maracaibo cuando amanece Lo que ofrece toda la gracia que hay en su rada Pero si atraído por el bullicio de la ciudad Saltas a tierra a curiosear Y el vendedor te ofrece su chuchería O el conductor te grita a las veritas a nueva vía Eso es Maracaibo en pleno día Lo que da gente o con que sufriste la realidad Eso es Maracaibo en pleno día Pues el ajedreo con que sufriste a la realidad Y si sientes deseos por las afueras Al escuchar un furro en el saladillo Pues el tararear de un verso con su estribillo De una música alegre y charachera Esto es Maracaibo en pleno día Te encuentra un derroche de lo que es Gaita Maracaibera Y si cuando sarques el puerto aquel que te impresionó Y el que es en el alma que algo te embrujó O el titilar nocturno de Bellavista O la imagen sagrada muy venerada de la chinita A este Maracaibo, señor turista Lo recordará, señor turista Lo recordará, igual que yo A este Maracaibo, señor turista Lo recordará, igual que yo Y si cuando sarques el puerto Y si cuando sarques el puerto Sientes en el alma que algo te embrujó O el titilar nocturno de Bellavista O la imagen sagrada muy venerada de la chinita A este Maracaibo, señor turista Lo recordará, igual que yo A este Maracaibo, señor turista Lo recordará, igual que yo